Mira, no te puedo ver todavía porque tu mamá está muy molesta conmigo, pero te lo juro que cuando esto se arregle, vamos a poder ir a cine, vamos a poder conversar, ¿bueno mi amor? Sí, por supuesto. Ya te dije que no llames. Antonella. Viene agarrando la ola al final. Sí, tengo mis cositas, papi. No, respuma, siendo bueno, ¿no? No, pero ¿cuánto seguimos usted a dos años más o menos? No, 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 no. Ah, madre, ¿qué tal es su Irene? ¿A su hermano? Hermosa. Mamacita. Igual que no te escuché el aula decir nada, a ver si te prohíbe entrar al mar para siempre. No, tranquilo, no se va a enterar de nada porque si no... Bueno, hasta ahora la estás haciendo, linda. Lola es brava. Yo la conozco hace años y la verdad nunca la había visto durar tanto con nadie. Sí, sí, yo sé, hermano. Escuchame, ¿vamos a comer un cevichito ahí con unos choritos de salachalaca, una chelita? Eso me gusta, hermano. Por eso es mi pata. Vamos. Una chelita quiero. Camina de frente, con cuidado. Tranquilos, bajen las armas. Es un invitado. Seguramente nunca te imaginaste una cosa así. Madonna. Una quiesa. Es un lugar estupendo. Perdona por tanta precaución, pero por seguridad no queremos que nadie sepa cómo llegar hasta acá. Eliseo. Abre, vamos a mostrarle el centro de operaciones. Le presento a Flavio Caputo. Él es representante de la Dangreta. ¿La qué? La Dangreta. Es una organización calabresa que tiene vínculos en todo el mundo. ¿De qué estás hablando, Máximo? Elena, eso te pasa por nunca leer un periódico ni ver una noticia. Flavio es quien nos va a volver a introducir en la acción. Belísimo, ¿eh? Cuesto posto es grande. Matías, prepárate unos tragos. Vamos a festejar este encuentro. Melita, ¿qué ha pasado con Camilo? No me habías contado nada. Yo sé, Lucy. Estaba esperando verte para contártelo. Vi un video. Ay, sí. Y me hables ese maldito video. Justo ahora que me reúno con mis hijos y por fin podemos estar todos juntos, pasa esto. Y los separa. Paolo nunca va a poder perdonar a Camilo. No entiendo cómo Camilo pudo hacer una cosa así. Pero el video no deja dudas. Ay, hija. Hasta las personas más buenas pueden cometer locuras cuando se trata de pasiones. ¿Y sabes algo de él? Lo llamo y no me contesta. ¿Cómo está? Muy mal. Ya te imaginarás. La culpa lo está matando al pobre. Y todo el mundo se lo ha venido encima. Ay, pobre. Aunque bueno, el jugo con fuego. Sí, lo sé. Es horrible lo que ha pasado. Pero yo no puedo darle la espalda. Soy su madre. Soy la única que ha podido hablar con él. Ya le he dicho que estoy aquí para cuando me necesite, pero... Lamentablemente aquí no puede presentarse. Menos ahora que Paolo está viviendo en la casa. Sí. Yo tampoco puedo darle la espalda. Él siempre fue muy bueno conmigo. Ay, no puedo. Ay. Ay. ¿Qué pasa, Estrella? ¿Por qué esos gritos? Es una porquería. Hace horas estoy en esto y se queda colgada en esta página. No puedo salir. No te desesperes. Todo tiene una solución. No, ya se me logró eso. No sirve para nada. Ya, ya, acá. Acá no funciona. ¿Ves? Ya está. Ah, ¿y hablaste con Yamila? Tiene que saber que esa noche no trabaja. Que tiene que venir a cobrar su liquidación. Ah, sí, sí. La estuve llamando varias veces, pero no contesto. Estrella, por favor, presta atención. Yamila tiene que saber que ya no trabaja acá. Sería muy desagradable que venga y recién se entere. Ya, ya, ya. Yo la llamo más tarde. Ahorita la llamo, sí. Mi amor, qué carro tan increíble, de verdad. Bueno, ahora te voy a enseñar a manejar este carro tan increíble, porque yo quiero verte acá manejándolo, adelantito, aquí sentadita. Ay, mi amor, qué miedo. Y este carro es demasiado caro. ¿Por qué no buscaste uno más sencillo? Porque, amor, la vida es más sencillo, pero la vida es una, hay que vivirla. Tú me entiendes, ¿no es cierto? Tengo que aprovechar. Bueno, también hay que guardar pan para mayo. Jordita, yo no quiero ser el muerto más rico del cementerio, pues. Las cuotas se pagan solas, el negocio va bien, así que vamos a disfrutarlos, a divertirnos. ¿Ya? ¿Por qué no vamos a hacer compras? ¿Otra vez? ¿Qué vas a comprar ahora? Bueno, ahora ya sé que primero te voy a comprar a ti. ¿Sabes qué te voy a comprar? Ropa. Porque tienes que ir de acuerdo al carro, tienes que estar de gala, como una princesa, como mi princesa. ¿Ya? No te quiero ver con eso de piña y tu polo roto, así tanta cosa. Te quiero ver regia, mi amor, hermosa. Mi amor, gracias. ¿Qué pronto? Está, agárrate, venga. Ya, vas igual. ¿Cómo es posible que recién pases a buscarme a esta hora? Pero es temprano, amor. ¿Quién te crees que soy para dejarme tirada? Encima pesas de cerveza, qué asco. Estuve con tu amigo Rafa, pero nos tomamos unas chelas luego de surfear, ¿qué tiene de mano? Ni que hubiera estado con chibolas, no entiendo a qué viene tanto reclamo. Pero yo no sé a qué clase de chibolas, estás acostumbrado a ti. Pero yo... Tú nada, todas las mujeres son unas fregadas. ¿Otra vez con tu machi... Otra vez con tus celos locos, no te aguanto, Lola. Mamá. Dime. Tú me dijiste que tú y papá se dejaron de querer, pero lo que yo veo es que lo odias. ¿Por qué? ¿Te ha hecho algo? Vane, tú eres muy chiquita para comprender ciertas cosas. Cuando seas más grande vas a entender mejor. Pero esa es la típica estupidez que le dicen los papás a sus hijos cuando tienen miedo de decirle la verdad. Vanessa, tú no me puedes hablar así, ¿ok? Yo soy tu mamá. El acopio lo vamos a hacer acá en Lima, para luego embarcarlo a Europa por el puerto del Callao. La gente de la Dangreta nos va a ayudar con las nuevas rutas. ¿Y de dónde conociste a tu nuevo socio? Hace unos días. Un amigo en Colombia nos presentó. Yo he venido a Lima para hacer contactos. Así que vamos a colaborar. Matías, necesito que vayas a la selva. Tú vas a tener que volver a juntarte con productores y organizar todo allá. Vas a crear un laboratorio. Tú te vas a ocupar de eso. Entiendo. Mientras tanto, yo me voy a quedar acá a organizar la empresa exportadora. Vamos a necesitar una. ¿Tú qué sabes sobre la empresa? Disculpe, voy a traer otro. Gina, nuestra vida va a cambiar a partir de ahora. No vamos a tener que estar más todo el tiempo escondidos. Todos vamos a tener nuevas identidades en la empresa. Vamos a ganar mucho dinero con Flavio a partir de ahora. Positivo. Va a ser una colaboración de mutuo provecho. Zafiro, estás tarde. La hora. Anda a cambiarte. Editen, cuidado. Todas las noches ese micrófono sale tarde. Está pista. ¿Qué pasa? Las luces. Vamos a abrir. ¿Hasta qué hora? Hola, hola. ¿Estas son horas de llegar? Estaba de shopping con Nicolás. Tú tienes que llegar en un horario y no lo estás cumpliendo. A mí no me interesa si has estado con el Papa o con quien sea. Bueno, faraona, ¿qué más da? Estaba ocupada. La próxima no me espere. Un momentito. Fíjate muy bien cómo me hablas. Aquí nadie tiene corona. Retírate y anda a cambiarte. ¡Ya! Hasta aquí no más, fratello. De aquí en adelante te tienen que poner la capucha. Capisco. Figúrate. Vamos, yo te llego. ¿Me puedes explicar qué significa todo esto? ¿Con qué derecho cambias el plan, Matías? Elena, fue por el italiano, ¿no te das cuenta? Ahora iba a ser más difícil. Ya no solamente era un cuerpo, eran dos. No lo he escuchado, Máximo. Se verían cambios súper importantes para todos nosotros. Vamos a regresar al negocio. Eso significa, Elena, que no vamos a tener que escondernos como cucarachas. Máximo te ha vuelto a comprar, Matías. Te muestra un juguete nuevo y tú caes como un niño idiota. ¿Qué? Ustedes simplemente no quieren entender. La Nandreta es una de las organizaciones más poderosas que existen. Ellos mueven mercancía, tonelada de mercancía por todo el mundo. Esa es una oportunidad que no podemos desperdiciar. Ahora vamos a abrir una ruta a Europa. Europa. Eres un vendido y otra economía. Buenas, jefa. Yamila, justo te estaba buscando. Ya no trabajas acá, lo siento. ¿Pero por qué? ¿Me estás pidiendo? ¿Pero qué hice yo? ¿Qué hice yo si he renunciado en otro trabajo para venir a trabajar acá? ¡Ah, Chiquita! Totalmente, gracias por...